Suscríbete y dale a la campanita Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días mis queridos criptotiburones Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero Bueno pues aquí estamos observando Observando con mucha cautela, con mucha tranquilidad Muy bien, muy relajaditos Después de bueno, adaptándonos Adaptándonos que empieza el nuevo curso Con Ligo empieza el nuevo curso que llega a septiembre Y desde aquí hasta el verano que viene Tenemos muchas cosas que hacer Bueno hablando de nuevo curso Ya quedan solamente dos plazas Para la gente que quiera acceder como alumno Para este mes y una en mentoría Eso es lo único que hay De vuelta es lo que tenemos Bueno, para el canal VIP Por cierto, como dice mi niña Únete a la mejor comunidad de Cristomonedas Pues si te unes a la mejor comunidad de Cristomonedas Que por aquí debajo tendrás los links En Youtube Ahí en la descripción del vídeo Tenéis Bueno en breve va a haber varias cosas Tenéis tres niveles El primero es acceso al canal VIP directamente El segundo acceso al canal VIP más El Skip All-in-One Con el que viene con todas las medias Se puede utilizar en la versión gratis De TradingView Y también en la tercera opción Aparte de todo eso Tenéis también el Skip The Hold Que también se puede utilizar En la versión gratuita de TradingView Bien, dicho esto Me dice que lo tengo que soltar Yo lo suelto Bueno Vamos a ver varias cosas A lo largo de Bueno, pues de esta temporada Es importante porque hay que Ya hay que prepararse Recordar que cuando iniciamos La temporada bajista Yo os dije que El primer objetivo que teníamos Era ¿Cuál? ¿Lo recordáis? Sí, algunos seguro que sí Era mantener tu capital ¿Vale? E intentar rascar algo A partir del momento en el que estamos Empieza la batalla Empieza una guerra ¿Vale? En la que te van a intentar sacudir Y decir Ahora hay que ser Psicológicamente fuerte Para eso tenemos que ver ¿Qué hacen los grandes? Y tenía en comentarios Hoy una pregunta Inteligente ¿Vale? Muy inteligente De Fernando Jiménez Que decía BlackRock Vanguard Etcétera Los principales accionistas De Riot De Mara Son de MicroStrategy Principales accionistas ¿No? Andan como los retailers Es decir Compran a precios bajos Y cuando sube un 20 Un 30% Venden Al tener parte de la compañía Holdean con cojones Van a largo plazo ¿Qué hacen? Respuesta mía Para que todos salgáis de dudas No solo él Porque me aparece una pregunta Que es evidente Y que muchos están haciendo El carajote Están haciendo el carajote Porque yo es que veo cosas Que me ponen enfermo Me ponen de muy mala leche Y ahora os voy a decir cuáles Entonces Esta gente lleva 3 años 3 acumulando Bueno, algo más ¿Vale? Acumulando En las empresas mineras A pesar de que este año Ha subido un 500% No han vendido Con lo cual Que nos vendan la moto Que nos vendan otra moto ¿Vale? Lo que están haciendo Es acumular Y acumular Y acumular Y acumular Enormes cantidades Ahora bien ¿Qué pasa Si hacemos Un ETF? Cuando generen el ETF ¿Vale? Esos bitcoins No son de ellos Esos bitcoins Son de los inversores Es decir Ellos no están Expuestos a ese bitcoin Ahora ¿Cuál es la forma más dura De exponerte a bitcoin? Precisamente es la minería La más jodida Porque el que tú Compres equipos El que tú Hombre Con la cantidad Que han comprado Evidentemente Van a ganar Sí o sí Con la expectativa ¿Vale? Con la expectativa De que esos bitcoins Generen mucho más beneficio No solamente las acciones Si los propios bitcoins en sí Alguien que hace eso Y alguien que solicita Un ETF Vende No tiene sentido ¿No? Pues efectivamente Eso es lo que están haciendo Acumular Que nos vendan otra moto ¿Y qué me pone de mala leche? Me pone de mala leche Que llegue a un banco Y te ofrezca un 2,5% Total por un depositado A 12 meses ¿Qué es lo que están haciendo? Y la gente está cayendo Porque yo le pregunto Al director Oye ¿De verdad que la gente Lo está cogiendo? Y dice Sí, sí No te imaginas Y yo alucino Me quedo loco O sea La gente Deja ahí su dinero Para perder dinero Porque al final Es lo que pierden Porque el TAE Luego vamos a ver El resto de gastos Que bueno Al final aparecen ¿Vale? Las pérdidas que van a tener Solamente por la inflación Es acojonante Es acojonante Lo poco Que la gente piensa Con la cabeza Más vale Que lo tuvieran ellos En su bolsillo Antes que dejarlo Así en el banco Pero bueno Es lo que hay Y Otra cosa Bueno ayer vi Varias cosas Bueno esta tarde Os explico algo más Porque si no Me enrollo mucho En fin Bitcoin ha hecho Un movimiento muy bueno Se ha ido a pegar Justo con la resistencia Y reposo Donde pues ayer Más o menos Aproximábamos Que podía reposar Que es en la zona El TP2 Este TP2 Está medido En esta zona De máximos ¿Vale? De estos máximos En los cuerpos A TP1 Y TP2 De momento están cumpliendo Perfectamente El TP1 ya cumplió Su día como soporte Una vez que se perdió El TP2 está cumpliendo Ahora como soporte A la vuelta Tenemos una resistencia Que es bastante interesante En la zona de 28.3 Pero que no es muy importante Es mucho más importante Otra vez 28.750 Hasta 29 ¿Vale? Lo que sería Bueno Coincidiendo con el TP1 Y lo que era Una resistencia Importantísima Semanal Dentro de los parámetros Que estamos viendo Y tal y como yo lo veo Personalmente Cualquier subida A la zona de 31 Que podría en un momento dado Incluso llegar Es simplemente un pullback A esta línea de tendencia Perdida ¿Vale? Una vez perdida Esa línea de tendencia Yo vuelvo atrás Depende de como la miremos ¿Vale? Porque si la miramos Con estos otros ojillos ¿Vale? Es decir Ojillos a pelo Realmente Podríamos más o menos Llegar a la zona de 28.8 Pues 28.750 Esa zona Si rompemos al alza Volvemos a entrar en canal Si no Volvemos a caer Ahora bien Si rompemos al alza Quiere decir que vamos a irnos A por los máximos anteriores Podemos ir a por ellos Pero personalmente Lo que yo creo Es que generaríamos Es ese hombro Esa cabeza Y ese hombro posterior Y no sería un par abajo Genial Eso sería lo que buscamos Yo es lo que busco ¿Vale? Realmente si alguien me pregunta Oye ¿Tú qué crees Y tú qué buscas? Pues yo lo que creo Y lo que busco ahora mismo En el mercado Es un poco de inestabilidad Irnos hacia la zona Aproximadamente De los 20.21 ¿Vale? Que es mi zona favorita ¿Que luego se vamos allá? No lo sé No lo sabemos No lo sabe nadie Ahora ¿Que tienes que estar preparado Para ello? Sí ¿Por qué? Porque como bien os he dicho A principio del vídeo Lo que van a buscar ahora Es sacudir los bolsillos De todo Sacudir los bitcoins Que los soltemos Como sea Y nos van a pegar algún susto Eso que nos quepa La menor duda Entonces La cuestión es Cuando llegue ese susto No entrar en pánico ¿Vale? No entrar en pánico Porque entonces nos van a joder vivos Bien Dicho esto Ethereum Zona de resistencia De momento No es capaz de pasarla Ahí está Bueno Bastante bien Bastante bien Un cuatro y pico ayer Fantástico El total market Pues está ahí paradito Un poquito ahora De retroceso Es totalmente lógico Totalmente normal Y La dominancia de bitcoin Todavía no ha llegado A esa línea de tendencia La pasará No la pasará Volverá a caer Bueno De momento Si bitcoin sigue subiendo Esta noticia sigue arrastrando Porque ya hemos visto Que esta noche El mercado asiático Tampoco ha hecho nada Del otro mundo Vamos a decir No nada del otro mundo No ha hecho absolutamente nada A no ser que fueran De todas formas tal y como yo lo he visto Técnicamente Porque ha sido Joder Ha sido clavado O sea Llegar a esta zona Con esta resistencia Y volver al TPD Es decir Esto significa que Esta noche Lo único en China O en Bueno en China En Asia Que se ha ejecutado Ha sido el dinerito Que había aquí en cortos Que se ha venido aquí Y que aquí se han comprado largos Otra vez O sea no hay más Y se ha frenado No hay más Pero fijaros que el volumen Es muy interesante ¿Vale? Porque el volumen De la segunda vela Que es esta Que llega aquí Es muy bueno Sigue siendo muy bueno Y ya Bueno pues hemos para decir Que el retroceso El volumen Que ha bajado tanto Ya no es tan interesante Estas dos velas verdes Que están subiendo Tampoco es tan interesante Evidentemente Que quedan Dos horas y 45 minutos A esta vela Que estamos ahora Pero que no Que ya no hay chicha Ya volvemos otra vez Al jamón jamón Que teníamos antes Es decir A un poco a la nada Y a no ser que haya otro menito Por algún motivo No creo que vayamos A ver más jamón ¿Vale? Es la cosa De estos movimientos Entonces ayer dije Si yo tuviera el coin Si hubiera un movimiento así Para mí sería Pues eso Vender Luego ya Hay gente que no Que acumulo Y se ha quedado arriba Ya veremos a ver qué pasa Espero que tengáis suerte Y que Bueno pues se pueda romper eso ¿Vale? En cuanto al dólar index Se ha hecho pullback A la línea de tendencia Clavadito intenta volver a darza Ya veremos a ver si es capaz Porque si no puede Con esta zona Esta zona de máximos anteriores No cambia la tendencia Simplemente rompe una línea de tendencia Y puede volver a caer Abajo Personalmente Sigo pensando Que puede ir perfectamente A los 105 ¿Vale? ¿Esto cómo afecta A las altcoins? Pues vamos Bueno ayer estuve viendo Acro Que estaba haciendo un movimiento Muy bueno Ya sabemos que tenía Una divergencia importante Y efectivamente Pues hoy empieza Hoy cae ¿Vale? Es algo normal Hoy que tal Tal y como está el mercado Ya no solamente por su divergencia Sino que tal y como está el mercado Lo lógico es que caiga Vamos a ver Porque tenemos a ANFI Que está desatada ¿Vale? Ahora lo veremos Acro fijaros Con la estima Es la que más pierde Pero bueno También es la que es más De las que más estaba ganando Matrix Tomo Cirrus Y bueno tampoco Ya hay manada Por encima del 5% Eso es bueno Eso es muy buena señal Hay un poquito Un poquitito Un poquito de confianza ANFI 12,40% Tremendo Tremendo ¿Vale? ¿Qué se ha hecho? Primero Este cierre Y ya lo que se lo ha comido Me interesa más este ¿Vale? Este que tenemos aquí Si consigue cerrar por aquí encima Bueno pues tendencia rota Y a partir de ahí A ver cómo crecemos Aquí ya hice un pullback A ver Si me quedo quieto Que parezco Como más que la compresa una coja Bueno Aquí ya hice un pullback Pullback Entonces a partir de ahí Está rebotando Diente Diente Dientes Podríamos esperar Cualquier caída de RSI A la zona de esta línea de tendencia En cualquier momento Es decir Esto de un techo Dos techos Aquí en RSI Vamos a hacer doble clic Para verlo Más grande ¿Vale? Aquí Uno y dos Caída A cerrar Esta zona Aquí ¿Vale? En la línea de tendencia Y a partir de ahí Seguir creciendo Vamos a ver Vamos a ver Que tenga fuerza Y que siga El volumen No es malo Aunque hay una divergencia Bastante clara En volumen ¿Vale? No la hay todavía en RSI Pero en volumen Si tenemos ahí Si lo vemos ¿No? Como ha ido creciendo el precio Y como ha ido bajando el volumen Hay ciertos volúmenes Que no se ven de perder Y bueno Pues depende de cómo termine hoy Pues así Se podrán tomar decisiones Quien esté dentro Planet MC CTRS Poli LPT Bonk 3.35 Hace tiempo Que no habíamos Bonk Fijaros El volumen Como subió ahí Tremendo Muy bueno Gravos que sigue En su línea O sea Sigue descendiendo Sigue cayendo No hay mucho que No hay mucho que añadir Ahí Ogn 2.92 Igual Línea de tendencia Hasta que no pase Esta zona horizontal No hacemos nada 0.872 Beig Height PIR FED Bueno Pues tampoco hay mucho más Ya FED Está en esa zona de soporte Es una zona importante Ancestral Ancestral Como podemos ver Vale Entonces bueno Si sale de esa zona Pues conseguirá algo Si no De momento lo importante Es que esta línea de tendencia Está rota Y lo que necesitas Consecutivamente Para salir de esa zona verde Y estos tres picos Que tenemos aquí 1, 2 y 3 Triple techo Vale Llegar a esa zona Formar banderita ahí Para intentar romperla Es lo único que de momento Le veo Por su parte Los cortos de Bitcoin Ya tocaron Zona de 1555 Pan Y ahora pues bueno Caen Bueno Caen 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 Un poquito Ahí siguen Siguen en esta línea En esta tendencia Así que Ascendiendo Ascendiendo La cuestión es Cuando rompan esto El susto puede venir dado Fijaros que a pesar De la que subió ayer Se acumuló Se acumularon Bastantes cortos Eso debe de decirnos Algo ¿Qué pasa? Que sí Que se están acumulando Pero el RSI También va subiendo Y ya vemos Que es muy tendencial Es decir El RSI aquí Cuando toca arriba Cae ¿Vale? Y fijaros Cuando cae Cae con fuerza Cuando toca otra vez arriba Aquí hizo un diente de sierra Pequeñito Tampoco hizo demasiado pupa Y fíjate Como cayó Pam Otra vez Llega abajo Y sube O sea Lo hace Es bastante tendencial Para mantenerse En una zona de este tipo ¿Vale? Como se mantuvo aquí Ojo eh Y aún así Bueno pues Todo lo que estuvo Por debajo del 50 Hizo pupo Y lo que estuvo por encima Tampoco hizo nada mal O sea No fue nada No fue mal No fue malo ¿Vale? Pero fijaos Todo este tiempo Que se mantuvo Casi sin tocar la parte de abajo ¿Ves? Como fue subiendo 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 Cargando pilas Ahora sin embargo Si aquí ha tocado abajo Aquí se ha acercado bastante Bueno Pero vamos a ver En esta zona Que está tan horizontal Que Que narices hace De que Que cosas nos traen los cortos Si nos traen algún regalito Eh STX Bueno ya estamos en valores Muy pequeñitos Así que tampoco me voy a enrollar Mucho más Eh Vamos a terminar con Bitcoin Que creo que bueno Es un poquito lo que Lo que Esperamos Ver un poquito De la reacción de Bitcoin Si realmente reacciona Porque bueno Más allá de Pues bueno Ese disparo Que nos da un poquito De colchón A la hora de caer Más abajo Pues bueno Nos viene mal Pero tampoco Mal Esta zona de resistencia Que tampoco es una zona Súper importante De momento No se ha podido ir más allá La noticia No ha trascendido más de eso De momento Vamos a ver como van los mercados En Estados Unidos Y a partir de ahí Bingo Vamos a por ello Así que chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chau 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 Gracias por ver el video.